Pará, 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 eh, toque, sea algo importante No, no, cuando no hablan me dan ganas de apuñalarlo a él, a toda la familia, boló No, es que Juanca es increíble, hermano, eh Pero siempre me hace lo mismo y acá somos 40 en la llamada Pero cuando está yo en el stream somos nosotros dos nada más y no habla el hijo de puta Juanca es impresionante, boló, porque encima, tienen razón, cuando está hablando y lo interrumpís Empieza todo de vuelta, todo de vuelta, eh El tipo dice, no saben, yo cuando era chico me mudé una vez y me pasé, me mudé de país Y cuando era chico, yo tenía Yo cuando era más chico me mudé y me mudé de país y tenía guardado algo No me interrumpas, yo cuando era chico tenía Y cuando era chico me mudé de país y tenía guardado en un cajón Sí, Juanca, 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 ah, no, nada, nada Pero donde es que me mudé, amor Cuando era chico me mudé de país No, 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 literalmente es así, boludo No, 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 literalmente es así, boludo No, 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 y si no le contestás empieza Gaby 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 ¿Qué te pasa con mi novio? Gaby 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 ¿Qué, Juanca, qué? Gaby Yo cuando era chico Y tenía Adentro de un cajón Tenía dentro de un cajón Algo que Que me habían regalado Y una vez Che, pará, pará, listo, basta, basta No me trompas Yo cuando era chico Me mudé de país Y me habían regalado algo Que lo tenía guardado En un cajón Y una vez Una vez estaba buscando Estaba buscando ahí en el cajón Buscando adentro ¿Por qué me ha puesto en nieve? ¡Poró! Yo cuando era chico ¡Arranca la carrera! Estamos todos de acuerdo Con que Juanca es literalmente así Pero literalmente así Es un capo Lo banco, lo banco Amigo, lo interrumpí Si, tiene barba No lo puede barbear tanto Amigo, no importa que esté leyendo El libro de Harry Potter El chabón Lo interrumpís en el final Y te lee todo el libro de vuelta Si, si, si ¿Te va a curar? Es que si, si, si En una película vos lo mismo Net Yo te juro que a Juanca Lo interrumpís al final Mientras lea un libro Y te lo arranca a leer de vuelta Lo de última de los últimos 40 párrafos No, no, no Arranca de vuelta Gaby Yo cuando era chico El día de hoy Estaba buena esta carrera La hicieron para Dani Rep Capita, eh Capita que va Pero ¡Esperen el turno! No, no, no Es re porfiado ¿Cómo hizo el tasa? Te quería montar Amigo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, ¿esta parte cómo es? ¿Qué les pasa? No, no hay chance No, no hay chance Tienen unos problemas ¡Ay, sí! No, hay que tomar carrera encima Si lo dejan último Vector Regala un azúcar Me quedo yo último, boludo Si es para mi Que rata de mierda, hijo de puta No, rata, boludo Ahora no tengo para comer, eh Ah, es verdad, boludo Pero ¡Gosoncio! Pero yo ni hice nada Estoy acá aspirando Pero, ¿vosoncio? Esperando las bolas Me estás empujando de atrás Tarado Pero agárramelo Hemos sido Hemos sido engañados ¡Gárramelo, güey, redalo! No, ¿Quién es el negro este? El negro ¡Pará! 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 El auto negro El auto negro El auto negro Es Stalker Ah, ah, bueno Sí, 6, 6, 6 Pero no es que le falta el contexto Sí, boludo Si está hablando de Stalker No sé si habla de su color de piel O del auto, boludo ¡Valen un poco! ¡Es un quilombo esta carrera! Ya me están por alcanzar, los gordos Y la gente igual La gente igual Que te caen las llamadas Son redown Fue ahora mientras bro Estuve mucho tiempo Ay, Dios Dios Es como retroalimentación No Pone, pone Pone, pone No está negro Está bronceado Pero fue la mierda, boludo ¡Pará! Pero hermano ¡Cálmense un poco! Me vengo a chocar un poste de luz Boludo Un semáforo Che, ¿cómo es esta parte? Me está titilando, boludo ¿No vieron cuando les titila el ojo? Amigo, ¿nunca te pasó? Sí, clásico, boludo Sí, sí, sí Me pasó Sí, sí, sí Clásica de la titilación de ojo Boludo, al papá de Cerito le pasó eso y la quedó, ¿eh? Y mi viejo la quedó A Juanca tengo entendido que le titila el cuerpo, Cato, te fascinante No, boludo, de verdad No, es muy buena esa, te la voy a robar Listo, gracias Se me ha robado ¿Cómo que le titila el cuerpo? ¡Pará, pero no es su nombre! No, este vos sos de estar Por los ataques de... Ataques de... No, no, este vos sos de estar con tu extraño, boludo No, no, ¿qué hacés? ¡Mauri! Pero Capo, tenés una flecha de 60 metros ¿Por qué no vas por donde indica la flecha esa? ¿Sabés qué tengo de 60 metros también además de la flecha? La pija, ¿me la mostrás? Pero, ay, Dios, ¿quién es el mogólico? Me está empujando por atrás Yo no entiendo el lenguaje de flechas Yo sabés que hablo el lenguaje de pija, Cato Ay, me pasó el gran boludo Y todas en la boca ¿Cómo lo pasó, Joseph? ¿Por qué tiraba esa, no? Y cuando hay silencio Y cuando hay silencio Uno tiene que romper el hielo Uno empieza a poca luz Uno empieza a poca luz El otro es ese oscuro El otro es ese negro Y el otro es todo así, gordo Yo cuando era chiquito Me mudé de país ¿Por qué va a poner? No, ¿sabés lo que pasa acá? Es que ustedes no son Darny Rep Y no juegan 47 carreras diarias Por eso son malos Y dicen que es mala la carrera, boludo Porque esta carrera está hecha para Darny Rep Callate, callate un poco No, el geste que tenés, Víctorga No puedo creer, amigo, eh Pará, por favor, no me muffés No, no, estés horrible Por favor Pasaste eso, boludo Ay, Shingeki no Parkour ¿Qué? Shingeki no Parkour ¿Cómo pasa eso? Shingeki, me gusta, me gusta Solo voy a poner Shingeki no Parkour A ver, que bien Shingeki, Shingeki, Otaku Merda Ah, me titila el ojo, boludo Me parece, se me está por caer ¿Cómo se le caía? A un amigo le pasó eso y se murió, boludo La reputa madre, boludo Amigo, a un amigo le pasó eso Y ahora repite las historias del principio Era, era el tarado de Juanca No Se le caía el ojo, maldito Esta madre que te parió Che, ¿cómo se supone que le subís ahí, boludo? Al agua, pato Bueno, entonces, ¿cómo le ponemos a la carrera? Shingeki no Parkour No, aquí te robás mi nombre No, pará, Lito ¿Qué es chuchón, Lito? ¿Qué onda? Se lo dejo cerito Bueno, pero yo le dije Bueno, yo iba a usar La puta que te parió Acá, acá Nos tomamos una cervecita Mirá, porque hay una cervecita en esta parte ¡Correte, Mauro! No, este Mauro es un modeli El Parkour de las cervecitas Mauro, correte Si no, de última Ataque en el Parkour El Parkour Cervezal Le diré yo No, no, no ¿Sabés que hace mucho que no escuchamos? No, mira dónde quedé No, no, bueno Me jodan No, gracias a Dios que no escuchamos Ferpa, boludo Che, no puedo salir de acá, boludo Pará, soy re-hater No, no, son los hijos de puta, boludo No, no, me quedé con el palo del orto, boludo Pará, no, pero pare Amigo, yo, pero pará Mirá, miren quién entró, miren quién entró Entró Silvio Silvio, güey, güey Vienen a arreglar nuestros autos, boludo Che, Mauro, boludito Que después el Parkour quedaron un poco destruidos Bueno, y les contaba Cuando yo era chiquito me mudé del país No, no, ahí un tarado Ahí va Yo la voy a hackear Uh, no, jodeme que Bueno, hay que tomar carrera y saltar esto al pedo No reinicié No, bueno, no se puede hackear Osoncio se quiere matar, eh Porque tiene que editar en la carrera Sí, sí Che, por un... No, ahí... ¿Sabés que...? Eh, sí, para... Eh ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Ande a izquierda mío acá No hay que dar a lares guaraníos Para, Mauro, para ¿Cómo entrás? ¿Cómo entrás en tu estacionamiento, boludo? ¿Cómo entrás en tu estacionamiento? Bueno, gracias, Mauro Ahí va Es por abajo Poné el título La carrera prohibida Le voy a poner eso La carrera prohibida La carrera del PIB La carrera de los PIBs Tipo... Bueno, igual mi título va a ser ese La carrera prohibida Voy a poner negro, down, imbécil No, pero pará 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 No, bro Esto ya va como en el minuto 7 del video Pero, boludo, igual estamos en Twitch No, por qué Yo estoy en trobo, amigos Trobo, apuntale a la barra Pido mis disculpas ¿Se en trobo, puedo decirlo? No, pará Sí, pero... No Eh, pará Hago un poquito de derecho, hijo de puta Encima que no me voy a pagar Pero te voy a pagar No, puta Te voy a pagar Se filtra todo Se filtra todo Se filtra todo Se filtra la verdura La verdad Se filtra la verdura Una vez que es un hijo de puta Encima que le digo que le voy a pagar Me hace quedar mal Ahora sí que no te voy a pagar una mierda Sí, eso le queda mal Eso le queda mal Si es un hijo de puta, boludo Si es un hijo de puta, boludo Si, eso le queda mal No le pago una mierda Ahora vas a ver Sí, eso le queda un poco mal, boludo Empez a decir... Encima que le puse abajo En la descripción Le pregunté Che, vos te ayudó? Sí, sí, se suscribió un montón de gente Ahí lo tenés, hijo de puta, boludo Vos estás robando con mi nombre En los títulos hace como un año Hijo de puta Y eso no me lo pagás Solo con el nombre Con el nombre Me parece que nos quedamos cortos, ¿no? Sí, a ver Jugando con Vector 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 están acá Jugando con Vector Secured by Vector Vector en la miniatura Che, directamente ¡Suscríbete! 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 Se mutea, sí Una vez que no sale Una vez que no sale NF ¡Ay! Vamos bien Agarramos ese punto ¡Ay! Va primero Con razón No habla el gordito Me, 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 me Me muevo, me muevo Lo muevo, me muevo Che, Sion que te muteás, pelotudo De mierda acá Se es desmuteado, ¿no? Sí, porque estás revivido, hijo de puta Quiero hablar con mi chat Nooo La profesora de historia estaba re buena amigo Lo del chat pone nunca habló con nosotros Ya entendí Ah y es que cuando yo lo entiendo este hijo de puta también lo entiendo Sé que te voy a matar eh Ay Y claro porque ahora lo estás jugando con verdaderas dificultades muteado boludo Claro Estás hablando con 40 estupidos en el... Pero boludo está revivido Pero si estoy leyendo el chat Aradito de mierda Si si leyendo el chat Amigo Parece que tiene un monitor solo está con la cara mirando para un lado Fijo boludo que leyendo el chat de que boludo Ooooo Yo pará yo igual estoy revivido También no lo voy a negar pero bueno Si 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 Estoy desmuteado boludo Nazarenito gracias por ese sub hermano Si si yo no estoy vivido no puedo conectar ni dos palabras boludo Ojalá que me cojan Uy ojalá amigo No puedo Yo puedo Si va a ser así el titulo Me titila el ojo Me pone muy nervioso Shingeki no parkour la mejor carrera del mundo No para atrás Amigo estoy pero BB Dyson Casi el nórdico No 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 y así va mejorando bueno gente me despido por favor hidrátense, tomen agua que es muy importante y bueno nada hasta la próxima bueno chao